Hola y bienvenidos fans del video game serie 3, estamos aquí en The Evil Within 2, continuando episodio 3, donde lo dejamos, vamos a ver, que tiene que decirnos este hombre, porque, a ver nada no, no dice nada nuevo, porque en el episodio conseguimos cosas nuevas, vale, conseguimos unas cuantas mejoras, completamos un par de cosas que hay por aquí, pillamos la ballesta, pillamos la escopeta, vamos a ir aquí, que hay uno de los puntos de resonancia, huyendo de los zombies, vamos bien de munición, más o menos, más o menos, vamos bien de munición, no vamos del todo mal de armas, de mejoras me he puesto de sigilo sobre todo, de poder moverme más rápido en sigilo, que no se yo si se nota del todo, no respawnean los enemigos por lo que veo, así que, una run de matar todo lo que hay por ahí por el medio, es posible y plausible, creo que voy a subir la esta de sigilo a tope, la que más pero esto te lo marca en algún lado ah, vale, ahí como? pero, pero, cabrón ah, vale, porque he buscado aquí, y aquí estaba este tío vale, tiene valor pillar estas cosas, puede dar bolsas de munición, y creo que no son solo balas, creo que también mejora tu munición de pistola va a estar aquí dentro como? soy yo o que? una pregunta el arma que tengo ah, no es la de ráfagas no, yo quería la de ráfagas que es la buena, que puede tirar has matado 30 enemigos ¿solo? ¿solo? sorprendente ole me acaban de soltar un una flecha mírala este jeje no me va a cuenta cabrón pero vamos a ver que lo he visto no la puedes hacer me tengo que comer pero loco pues no ah, vale es un mast ehm vale, empiezo a ver que esta es una esta pistola esta pistola es una consume municiones porque en un segundo he perdido una barbaridad de balas no me ha que sea que sea que sea que sea y No me jodas. 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 Tenemos una diapositiva que no hemos visto. Me acabo de acordar. ¿Y esto por qué están aquí? 24 de hell. 24. 24. Pero si hasta ahora todo me lo daban en... en cientos. 24. Qué mal rollo. ¡Ja! Me has quedado misteriosa. Aunque no he conseguido recordar cuándo o dónde. Así que he decidido guardarlo en tu habitación. ¡Ja, ja! Es que ahora el disonored. Y el sonido que ha sonado era el de... ¡Ah! Mira acá. Por eso las ratas. ¡Ah! ¡Ja! Qué guay. Qué bonito easter egg. Qué chulo. Habrá más. Qué chulo. Me ha gustado mucho eso, eh. El disonored 2 salió más o menos a la... de la misma quinta que este. de... sites... jajaj. Debo tener cuidado. Eso que me perseguía... Oye, nooo. Esto me aparecía a esas otras cosas. ¿Qué está pasando? Otra vez no Va a ser la señora La señora movida, ¿verdad? No Cabrón Date la vuelta, pinche Te pillo Te pillo Te pillo Te pillo Te pillo Te pillé Otra cosa Muy mierda Oh 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 Ya los que quedan a lo mejor los puedo matar Vamos a cambiar la pistola de arrafagas a la pistola normal Ya no quiero la de arrafagas, no me gusta Uno de estos se ha muerto por la ballesta La ballesta ha atravesado a uno Y ha entrado a otro Ojalá Ahora me voy a quedar siempre con 24 Va a estar aquí el Espera, antes Espera, antes que esto Gel rojo Ah, vale Como las mejoras de arma a nivel 2 A ver Soy inútil Ay, no Ay, no 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 puedo bajar por aquí No 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 sé por qué Pensé que aquí habría algo Allí estará el almacén de... ¿Dónde está el rifle? Vale Eh, se puede entrar por ahí ¿Cómo? ¿Cómo? Pero por favor ¿Qué dices? ¿Así de gratis? ¿Así de gratis? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace esto aquí? ¿Así de gratis ha aparecido? No Vaya Pues me va a ver Si es que no... No me puedo esconder Si es que me ha visto Me va a ver Me ve Me ha visto Me ha visto Vaya, me vio ¡Sebastián! ¿Se ha ido? No se ha ido ni un poquito Pero a ver... ¿Cómo salgo yo de aquí? Me ha metido en la boca del lobo yo solo ¿La activa? No parece que la active ¡Ah! Tampoco va muy... Tampoco me persigue a gran velocidad, eh Claro, yo quería ir para atrás Es un mini Nemesis Este está aquí dentro Hostia, no me gusta porque sigue el... Sigue el... Sigue el modo fiesta este Ah, ya Vale Quiero entender que los recursos son... Limitados Es decir ¿Llegará un momento en que me quede sin plantas? ¿Las coja todas? ¿Las que hay en el juego? Vaya Esto está cerrado Esto está cerrado Parece que hay más puertas, a ver Toma ¿Cómo? Esto es una referencia... En el DLC del primer juego había algo igual a esto Y creo que si de base no sé cuántas veces caía algo O sea, una vez ya dejaba de soltar nada, si de base no sé cuántas veces caía algo No me acuerdo Me quiere sonar Esto no se pueden entrar por ningún lado, estos ¿Cómo coño entro aquí? ¿Desde la casa de al lado? No Está literalmente aquí dentro A lo mejor desde esta cabaña hay una bajada o algo Está como muy escondido para contener solamente cuatro cartuchos de escopeta En mi opinión, humilde, vaya ¿Qué sabré yo? El hacha, esta Pues no No sé, estoy yo borracho Lo mismo pero desde ahí, que está como hundida la casa Sin duda No sé, no la ves Necesitas ¿Qué? Quien ¿Qué? 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 Toma. ¿Va a entrar? ¿En serio? ¿Me quedan balas de esto? No. ¿Cómo? Pero, ¿y dónde ha ido para el virote? ¿Pero si se lo he clavado encima? Si le he dado a Bocajarr. Bueno. Pues parece que no. ¿Pero si se lo he clavado encima? ¿Pero si se lo he clavado encima? ¿Pero si se lo he clavado encima? Poca pólvora tenemos, ¿eh? Hostia. Así va bien. A ver. ¿Por dónde íbamos? Que es que pierdo el foco. Aquí no puedo entrar. Pues vamos a entrar ahí. A lo mejor se entra ahí desde aquí. Un tubo. Bien rico. Esto parece un banco de trabajo, pero no. ¿Clavos? No sé para qué creo que los clavos aún. No me danos va a hacer. ¿Qué? No sé para qué. 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 James, aquí Ryan. Adelante. He encerrado a un puñado de esas cosas en la sala que hay bajo el taller. Ahora me dirijo a la oficina de turismo. James, ¿me recibes? Mierda. ¿Hay un depósito de suministros debajo? Tengo que ir ahí. Una nueva señal. James, ¿dónde coño estás? Mueve el culo hasta la oficina de turismo. No te vas a creer. Hacia la oficina de turismo. ¿Habrá qué? Tome, nos sirve a la principal. ¿Esto dónde es? Coño, ¿esto es aquí? Es que lo de arriba abajo, eso es lo único que no me he coscado de lo que es. ¿Es que sigo viendo algo aquí? No. No. Ay, me lo he dejado. No, pero aquí no hay nada más Si tiene que ser dentro ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Yo sí que no lo entiendo Una pistola guay Una pistola normal Ah, no, está ahí La guay ¿No? ¿Es esta? Pistola con mila láser ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué chulo! Bastante guay Pero esto no nos soluciona La papeleta que tenemos encima Que es que no sé Cómo llegar a ese A ese punto Imagínate haber hecho esto Pero con la señora persiguiéndome La señora del Del hielo chungo O sea Aquí el problema es que no puedo pasar ¿Por aquí se ve algo desde aquí? Que me den una pista De cómo entrar Tengo que fijarme en los camiones Tengo que fijarme en los camiones ¿Cómo? Completamente inesperado Vale, bueno A ver desde dónde me hacen empezar Parece un poco Reapareces donde el juego Le da la gana Por aquí No queda muy claro Dónde están los Los checkpoints Vale No hay ninguna necesidad De abrir esto Entonces ¿Se puede subir aquí o algo? No, es que no No La única entrada Está cerrada Te juro que no lo veo ¿Eh? Pero hay que conectar la luz O algo así ¿O qué? Coño ¿Hay un montón de cables Que llegan dónde? De ningún lado De verdad que no Que no lo veo ¿Eh? Ah Joder Qué típico O sea Este son Cinco Que son diez ¿No? Son cinco Ah Este Cuatro Ah no Este son Ah vale Este y este No Pero bueno Hostia Ha sido de al azar Le he dado De milagro ¿En serio? Fíjate tú Que te llevo Puedo llevar muy pocas Lo mejor de todo es que todo esto es secundario ¿Eh? Todo esto no No tiene nada que ver con la historia Esto es Por el hecho de explorar Porque está muy bien hecho El hecho de explorar aquí No lo entiendo Eh No No me apuntes con esa cosa ¿Eh? ¿Eres tú? Te he estado buscando por todas partes Joder John ¿Qué haces aquí abajo? Se suponía que no debías ver esto No lo entiendo Eh No No me apuntes con esa cosa Soy tu mejor amigo Tío Venga Lo sé Y por eso lo que debemos hacer Es aún más duro Déjate de bromas Tío Lo siento John Tengo que hacer esto Mobius no tolera los errores ¿Mobius? ¿Qué nereces es Mobius? ¡Chan! 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 Ah O sea que sí Hostia puto Mierda Esa tarjeta de seguridad muestra de acuerdo con el código de indiferenciado de 30% seguros de Mobius. ¿Pone algo? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué es esto? ¿Qué coño es? ¿Qué coño es? ¿Qué puto susto, loco? Necesito balas. Con cierta urgencia. ¿Y eso? Ah, será una... ¿Qué es este explosivo? Clavos y pólvora. Bueno, lo bueno es que te da la receta. Una clave. ¿Pero me ha dado la clave o no? A ver, pero no sabemos lo que lleva. Te he estado buscando por... Te he estado buscando por... ¿Y qué co... Pero... Ah. Coño, yo como lo sé yo. Ponía 1, 2, 3. Ah, espera, 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 espera. Lo pone en la puerta. B34. B... 34. 5. ¿Cómo? Espera. Puerta B34. B... 34. O sea, pero... B5 hace... Ah, vale. B3... Ah, vale. 9, 6, 7, 6. 9, 6, 7, 6. Vale, vale, vale. B3, 4. No B34. Ole. Que no he podido coger. A un botiquín. O sea, tengo el botiquín entero. No hay nada más aquí, entonces. No. Ah, vale, sí, esto. ¿Esto es un cable? Esto es un cable, 100%. Lo que no sé yo es porque si lo estás viendo no puedes hacer nada, pero vale. No sé, ven aquí, señora. ¿Qué? Quiero que pise ella esto, a ver qué pasa. Me ha puesto, o sea, al pisar el S me ha puesto un explosivo. Qué raro. Ok, como tú quieras. ¿Llegaré hoy a la misión principal? No creo, eh. Que no sé si es verdad, si este tío tenía solo un cartucho. Que se ha creído. Ah, ni siquiera puedo llevarlo. Estoy lleno de cartuchos. Que se ha creído. Ah, ni siquiera puedo llevarlo. Estoy lleno de cartuchos. Me da tanto miedo usar munición. ¿Esto se puede apartar? Sí. Vale. Vale. No, jale, jale. No. Jale, jale. Oh, oh. Oh, oh. Se ha puesto el modo frío. Se ha puesto el modo frío durante un segundo, ¿verdad? La madre que me parió. Se ha puesto el modo frío. Ha habido un segundo de modo frío. Pasa... Voy a hacer una cosa. La verdad es que esperaba matarlos Tendría que haber puesto una explosiva Vale, ha sido aquí mismo No, pero Estoy pensando A mí esto no me activaba, ¿verdad? No se parecía a mí tampoco ¿Cómo que no funciona el...? Que me maten ya El explosivo hay que ponerlo en el suelo Lo pongo en el suelo, si hace falta Claro, mi plan es que exploten Pero si no consigo hacerles explotar Así vale Quiero decir Técnicamente sí que ha valido Pero la he cagado otra vez Puedo hacerlo Pero tengo que hacerlo bien Claro, no me quiero comer la explosión Algún día lo conseguiré Ah, con la R cambio directamente Realmente Br posts Ajá Agá Ok Vale Si ensure Do No 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 technischer No 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 Jolín Ya estamos Bueno Ha salido al final Ya está Ya me jodería ¿Vos te acuerdas que los botiquines te dejaban groggy? Y me han sobrado balas Fíjate tú ¿Qué cosas tienen las cosas? A ver Por favor Claro, y está esto, claro Pues nada, vámonos ¿De dónde venimos? Ay, me parece que hay tantas cosas Que me parece alucinante Me refiero, esta no es la única zona del juego Habrá varias zonas como esta, ¿no? Uy, ni me he percatado Pero no pueden pasar, ¿no? ¿O sí? No creo que en realidad la que tenga que pasar soy yo Claro, esta no puede ser la única zona del juego O sea, tiene que haber varias como esta Coño ¿Dónde salen estos? ¿Dónde salen estos? ¿Dónde salen estos? Quiero decir ¿Dónde estoy? ¿Qué dices? Uf Porque tiene varias hachas ¿Es más listo que yo este zombie? ¿Por qué puede llevar varias hachas si yo no? ¿Es más listo que yo? Claramente Claramente le es más listo que yo ¿Eso es aceite? Si, ¿no? ¿No sirve una electromovida? Hay que subir un poco la capacidad de esto, ¿eh? Todos los enemigos tienen hachas ¡Vamos! Vale ¿Por qué se me ha cambiado el tipo? Vale, entiendo que hay que seguir la línea. Estamos yendo como a la inversa. Ah. Espero que eso funcione. Sí, funcionará, sí. Aunque estemos en el mundo onírico. Las leyes de la física. Ya me perdonas. Piensa mal y acertarás. Qué asco, ¿no? Que este señor te suelte aquí su movida. Y tú la recojas. Ah. Derribar el bidón de gasolina de la patada. ¿Para qué iba yo a hacer eso? Ni que me estuviera siguiendo alguien. No, no sé. Quiero decidir. No aparece. ¿Entonces? ¿Quiere que le prenda fuego? ¿Qué me ha hecho está el fuego? No, no sé. ¿Qué es lo que no estoy...? ¿Qué es de lo que no me estoy coscando? No le puedo dar, ¿no? Chico, pues no sé. Vale. Pues me voy. Ahí os quedáis. No sé si es que se entra por otro lado. ¿O qué es lo que...? ¿Otro? Te ve la marinera. y esto es un pueblecito quiero creer que un poco va a pasar como pasa en algunos juegos que luego bajarán, me refiero el primer nivel, que es el primero que ves va a ser una pasada, una locura y una cantidad de cosas increíbles y luego más adelante, ostras, mira donde estoy por aquí viene al principio el juego, pero me fui por otro lado la oficina de turismo era esta, aquí entré también como al principio ah, está abajo no vayas bueno, habrá que ir pese a que no digan que no para que reconozco este trabajo el otra vez es él el fotógrafo este ¿Qué hay de interesante en estar a salvo? ¿Por qué querría yo irme? este lugar aún no está terminado pero pronto será perfecto solo necesita mi inspiración y tu sangre ¿pero qué coño pasa contigo? no no te muevas ¡oh mierda! ¡oh mierda! ¡ayuda! ¡que alguien me ayude! he dicho que no te muevas ahora creímos arte mala suerte Ryan otro comunicador será de Ryan miembros del equipo de Mobius quizá lleven encima algo útil el chico de comunicador reciente de cabal por el comunicador Turner ajusté mi comunicador para que necesite señales de los chips de mi unidad conseguir localizar el resto del equipo de seguridad y bueno lo que queda de ellos tienen suministros y no sé qué van a necesitar ya todos esos chips se transmiten desde cero los muertos ah, vale se han añadido la de todos los informantes de Mobius se supone que eso es arte más bien es una ejecución una cámara lista para sacar una foto a la víctima mirad los círculos de la bala que guay mola está guachi bueno ¡ay no! ¡ay no! ¡ay no! y ya es la que vimos va a volver a salir la señora esa ¡ay no! ¡ay no! ¡ay no! ¡ay no! eso fue raro incluso para este sitio el refugio de... Neil está justo ahí quizá debería darle la mala noticia en persona sobre su séquito voy qué barbaridad no voy a mejorarme todavía no se asusta a O'Neal le parece correcto que entres de una patada ostras lleva 55 minutos podría dejar de jugar ya ¿los encontraste? sí están muertos pero después de lo que he visto estás mejor sin ellos estaban planeando matar a todo el mundo una emergencia alfa 1 ¿eh? no es la peor idea que he oído eres un desgraciado Neil ¿lo sabías? no estoy siendo realista no puedes salvar a todo el mundo es imposible Mobius diseñó planes de emergencia por un motivo si no hubiesen creado esta máquina enfermiza no necesitarían planes de emergencia tal vez pero mira todo lo que han logrado es increíble sigues fiel a la empresa a pesar de todo ¿eh? espero que tu lealtad sea recompensada al final porque ahora mismo no parece que les importes una mierda ¿qué quieres decir? te enviaron aquí ¿no? lo siento no quería enfadarte toma he hecho más balas para ti por las molestias ajolín gracias dime me ha dado balas gratis es como toda la misión secundaria señal libre yo te explosivo clavos y dos de pólvora no, no sé si no, no sé si tengo 5, 5, 5 son bastantes va a subir un poco la capacidad 30 jodin era casi obligatorio hostia 30% en vez del 1 no es como una barbaridad me gusta vale mira, de hecho vamos a hacer eso vamos a mejorar el personaje ¿o no? 59 minutos lo voy a dejar justo aquí ¡ala! un saludo y hasta la próxima adiós no he hecho nada hoy no he hecho nada no he movido en la primera zona me queda aquí que hay un refugio Mobius Mobius piezas de fusil de hecho debería ir aquí vamos a ir a ese refugio porque debería ir debería llegar relativamente rápido es que esto está 300 metros 300 metros es nada debería llegar relativamente rápido porque ya no queda nada en medio ahora está todo vacío ¿verdad? ¿hemos entrado a la iglesia? es que me pierdo veo algo y me dejo en centro aquí no hemos entrado ¿verdad? hostia puta otro penejota otro penejota ni me había fijado como este de misiones por favor he pecado pero esto no por favor no volvería perdóname sí, debe ser el único a que no llamó la atención una iglesia nada más ver entrar en este sitio perdóname ¿estás bien? es un boss por favor no supercura ojo a supercura la vallesta castellanos ah 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 no me dejes aquí quiero decir porque siempre se me pone la otra anda la próxima vez no tendré tanta suerte ya está esto era todo esta era la misión del cura una liada uy no puedo pues nada teóricamente uno de cada tres tiros en la cabeza la destroza han aparecido más gente supongo que se han spawneado cuando el evento del cura está viva ya no está ¿qué pasa? pero que por favor no he dicho no es que ni salir corriendo a un sitio puede uno y no he ido a esa no he ido a esta casa tan sospechosa no he entrado en ella aquí habrá otras tantas cosas es que no se puede me parece que no hay nada es que tela es que tela eh me cago en la puta en otro momento ¿y aquello? ¿qué coño es aquello? ¿es la señora? ¿a? ah 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 no 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 gracias no tengo el gusto ah 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 Madre mía. No me alisté para esto. Está bien. Todo irá bien. Estás encerrado, tío. Solo tienes que esperar. ¿Qué coño ha sido ese sonido? ¿Cómo? ¿Cómo ha entrado aquí esa cosa? ¿Qué demonios es? Esto es seguro, 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 esto es seguro. Ella no puede entrar, ella no puede entrar, ella no puede entrar. Un cafelito. ¿Cómo va a entrar ese café, eh? Ahora me lo toco. Vale, qué susto. Informe 122, reclutas. Asunto de reclutamiento de los centros MU. El número de solicitudes que recibo a través de los centros MU ha sobrepasado la fachada de pruebas médicas. Registrar los centros MU como instituciones religiosas, libres de impuestos, aumentados ingresos, que hemos utilizado para reproducir expansiones que le den cómodo de llegar a nuevos reclutas. La utilización de la programación neurolingüística del señor Wallace crea reclutas mucho más maleables y estables mentalmente a los anteriores candidatos a STEM. Los reclutas de los centros MU también están dispuestos a cortar los lazos familiares de forma voluntaria, que esbolliza la presión de los informantes de mobius que trabajan en las fuerzas de la ley, ya que no tendrán que abrir nuevos y molestos informes de personas desaparecidas. Mi recomendación es que el reclutamiento a través de los centros MU se convierta en procedimiento de estándar de mobius para todos los ciudadanos nuevos. Ha sido un éxito rotundo. O sea, que sí que reclutaban ciudadanos. O sea, para meterlos en esta ciudad. ¡Anda! Para ir a la médula. No, pues eso será en el siguiente episodio. Vamos a mejorar el PJ. ¡Oh! Explosivo. ¡De humo! Sigilo en mejor acción de combate. Escapar o recercer un ataque furtivo con gemidos no pueden verte. ¡Qué guay! ¡Qué bien, qué bien! Estoy a todo bebida, así que no me voy a llevar el café. ¡Ah, la diapositiva! ¿Por qué no furula esto? ¡Ah! La Q tampoco va. ¡Ah, es un bug! ¡Ah, se ha bugueado! ¿Qué dices? ¿Cuándo ha pasado esto? 18, 30, 49. Hace cuatro minutos. ¡Pff! ¿En serio? Si conecto el mando, a lo mejor recibe bien el input. No. ¿En serio, tío? Pues nada. ¡Qué asco! ¿Qué habrá sido al salir del refugio, del otro? 18, 30. Han sido cuatro minutos. Nada. Aquí. Bueno. No es tanto. ¡Joder, tío! Voy a guardar primero y luego hacemos la diapositiva. Quiero dejar de jugar, pero el juego no me deja. ¡Surbito! 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 Ahora, aquí está. Ya podemos ir a ver la diapositiva. Si me deja. Ahora sí. ¿Estás despierta, Kidman? No hay paz para los malvados. ¿Qué ocurre? No puedo creer que Lily siga viva. Pacífico. Ah, vale. En el incendio. Lily no murió en el incendio. Ahora lo sabes. Dile eso a mi cerebro. Díselo a las pesadillas que padezco desde hace años. ¿Por qué se la llevaron? De todas las niñas en el mundo. ¿Por qué la mía? No sé qué decirte, Sebastián. Mobius se llevó a Lily antes de que yo me uníase a ellos. Sé que no crees en las coincidencias. Pero quizá ves un patrón porque quieres verlo. Sabes que algunos crímenes simplemente ocurren. Sin ningún motivo real. La persona equivocada en el lugar y el momento equivocados. No. Me niego a creer eso. De todas formas, el incendio es un recuerdo que debes purgar, Sebastián. Lo que ocurrió no fue culpa tuya. Y no perdiste a Lily por ello. Intenta recordar eso. Vale. ¿Coger qué? Gracias, Lito. El gato te da movida por diapositiva. Qué gran gato. 14.000. Jolín. Qué cerca está usted, señora. 5.000. Esa es la buena. Sé que mi oficina es relajante. Sí, ya lo ha dicho eso usted antes. No hay nada de malo en ser cuidadoso. Pero no puede evitar luchar eternamente. Tal vez debería pensar en aumentar sus habilidades en combate. No. No. Te permite. No me queda. Me faltan 500 de gel. Vamos a pillarlo. Bueno, 4.000 de gel me faltan ¿He usado tu primer gel rojo? Bueno, este juego va un poco a la que le apetece Vale, guardamos y ya lo dejamos Yo voy full sigilo Luego ya Claro, esto ya ha costado un montón de piezas Hombre, pero mejor podemos mejorar Bueno, también tendría que guardarme algo para el rifle Bueno Oh, vamos a hacer también de esto Vale Vale Ya sobra un poco, eh Ya vamos un poco sobrando Es lo bueno Ala En el siguiente episodio iremos a por... Iremos a por... A ver ese sitio secreto Ala, lo dejamos aquí Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós